Música Buenos y bendecidos días mis bellezas Ya vamos a iniciar el día Ve nada más que día tan hermoso Hoy tenemos bazar Así que tengan un día súper bonito Súper bendecido Y miren esta mañana Disfrútenla conmigo Miren, no sé si ya les había enseñado esta Que es la de barrito Pero nada más estaba acomodando A ver dónde iban a quedar Desde aquí se manchó Y de esto lo voy a tener que quitar Miren, que eso se ve feo Así que ya las voy a quitar No, es que quería ver Dónde iban a ir acomodadas Y ya para poderle quitar todo Lo que no quiero bien Esta huele, hijo Delicioso Y ya es momento de acomodar bellezas Y acá los va a acomodar todo para llevárnoslo Que dice que desocupó una cajota Y bellecitas hermosas Ya nos vamos Me puse lo mismo Porque como ayer me bañé en la noche Y me puse esto Y hoy teníamos que ir justo de moradito Dije, ay ya nada más le agregué Unos aretitos morados Y una pulsera morada Y listo Vámonos Ya Bellecitas hermosas Ya llegamos al bazar Llegamos a buena hora De hecho todas apenas Nos estamos poniendo Y Dios quiera que sea Un día, un fin de semana Lleno de bendición Lleno de trabajo para todos Yo sé que sí Que nos va a ir súper bien Y bueno Pues vamos todos Con muy buena actitud Miren Apenas nos vamos a poner Pero esto va a estar bueno Todas las emprendedoras Es que ser emprendedora Es muy bonito Les digo Sí trae esfuerzo Trae todo Pero Pero es miren Al chino le gusta cargar Ay chino Ay carajos Yo me empato Por lo que dice Gracias Que tal la fortaleza De mi hijo Qué bellecitas Miren Así va quedando Se ven puros Colorcitos Bonitos Todavía voy a ir Por un follaje Pero así Pero así está quedando Se ve como Mucho color Y esa era la idea Que se vean Colores vivos Qué bellecitas De mi vida Ya seguimos aquí en el bazar Ya me quedaron Las flores por fin Pero qué creen Me pusieron un puestecito Aquí de dulces Ya están buenísimos Pero yo digo Con estos niños Y dulces No es la idea Y miren Así quedaron Así quedaron Las florecitas Las mezclé Les puse Colorcitos Para que se vieran Bonitas Y ya Ya está todo puesto Ahorita les voy a dar Un tour Y voy al local Porque Le voy a dar las llaves A mi amiga Mariana Que me va a cubrir Hostia el calor Bueno 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 Y ya empieza A llegar la gente Y ahorita ya se empieza A ver el sentido Hasta ahí paramos ¿Eh? Collarines Uno que tiene un collarín Él y su hermano Eran los malos Los malos Los malos Ahí Esa vecindad Decía Yo nunca Nunca metí Entraba por ahí Pero no Que bellecitas de mi vida Seguimos aquí En el bazar Ha estado muy tranquilo Hoy Para hacer jueves De verdad Está Estábamos aquí Tomando un cafecito Y platicando Carlos, mi papá Michi y yo Que se nos hizo Más ameno Ahorita ya se puso Rico el clima Hola Velas de soya Miren quién anda Por aquí Don George Barrales ¿Cómo estamos De a gusto aquí? Aquí estamos Disfrutando El atardecer Está bien rico ahorita Ya, ¿verdad? Sí, ya bajo el sol Y nos comimos Unas quecas ¿Cómo estaban las quecas? Ricas Y quién no son sacó Miren quién fue Buenas de soya También buena Le digo que ha estado Tranquilo El día de hoy Estuvo muy tranquilito O hasta ahorita Va tranquilo Esperemos que vaya Vaya llegando Más gente Tengo la esperanza Que hoy Llegue más gente Yo creo que sí Porque el pueblo Sí se empieza a ver Con más gente Y estoy muy segura Que nos va a ir Súper bien Estamos bien positivas De que hoy Nos va a ir Si no es hoy Va a ser mañana Pero este bazar Nos va a ir excelente Dicen que hay que decretar En positivo ¿Qué se creen? Que ya se empieza a ver Ahorita de repente Se soltó la ola de gente No, sí Se va a estar Bueno Yo les hice Yo soy positiva Yo lo estaba decretando Ya se ve No, ahorita ya se empiezan A ver los pasillos Miren Ya se puso bonito Esto Ya se ve lleno Todo colorido Todo Todo padre Miren nada más Que bonito Se ve Les digo Que ya se empieza A ver esto Vean Gracias a Dios Y miren Hay de todo Hay lugares que de verdad Los ponen tan bonitos Bonito 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 Ya van a ser Las 10 de la noche Bellezas Ya vamos a levantar Ya es bien noche Pero es que Carlos Fue por la camioneta Otra vez que nos va a prestar Mi amiga Para mañana empezar A las 6 de la mañana Entonces pues Nos tocaba esperarnos Pero miren Ya casi todo mundo levantó Ay que frío se siente ya No hombre Las 10 Y llegamos aquí 9 y media Ya hago viscos Pero ya Ya vamos a levantar Mami Si valió la pena Si nos está abrando dinero El agua echándose a fuercitas Está bien fuerte Papá No si está fuerte Mi bellecitas Ya venimos a traer todo al local Más que como nos venimos caminando No estamos lejos Pero traíamos las cajas Carlos y yo Que si ya Ya estoy muy cansada ahorita Ya Ya es que Fueron bastantitas horas Pero los niños Están Enteros Carlos fue y vino De bola Y la camioneta No está tan cerca Pero fue y vino Se tardó Dice No si tardé como una hora O le digo Le digo No, no, no lo sé Dice A lo mejor no lo sentiste Porque le dije No se tardaste Nada, 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 nada Nada, nada Entonces ya Ahora sí ya vámonos A casita Carlos va a dejar el coche Y nos vamos a ir todos En la camioneta Porque también mañana Mi papá Comienza mudanza Me dice mi papá Tan ratito ¿Te das cuenta Que yo siempre te sigo A donde bajes yo? Ahora sí Vámonos Vámonos No se ve mucho movimiento Sí Vámonos Vámonos Ay, Cristian Están ahí las vuestras Ay Y todavía se ve movimiento Como dice mi papá Sí, mi amor Lo hice para que Vámonos Y se va a quedar a dormir Luciano Vámonos Y bellecitas Miren Ya están planeando Todo lo del ¿Qué es Vía Crucis? Sí, Vía Crucis Empieza mañana No, mañana esta calle Se pone Que no pueden ni pasar A mí esto Me da mucha tristeza Verlo Sí, bendecidos días Mis bellecitas Ya vamos en camino Al bazar Pero Miren con quién venimos Con Luciano ¿Por qué se quedó? Se quedó a dormir Y es que de verdad No, primero en la mañana Me paré Les hice manzana Les hice un huevito Desayunaron Ya nos venimos Carlos está haciendo La mudanza de mi papá Y de nosotros Ha sido un poco caótico Pero ahí vamos Un buen actitud Sí, no Vean un día súper bonito Y súper bonito Sí, venimos en el taxi Pero esto Es que ya vienen subiendo Para el Vía Crucis Y no contemplé esto Ya se va a poner intenso esto Mucha gente Mucha comida Se ve muy bonito Todo Mira, ya ves que Esta es la representación Ay, no Me dan ganas de llorar Pues porque Hacen la representación ¿De quién? De Jesús Cuando lo mataron La esposa La esposa La esposa Que se ve el camino La esposa Entonces, no, a mí ya se ve ahí la gente esperando, pues, creo que estaba grabando, creo que estaba grabando y no, ni modo. Está muy viejo. ¿Está qué? Está muy viejo. Eso. De las casas para baño. Imagínate, dos, tres veces al día, está cansado. No, ay, les digo que ya, ya por fin llegamos, pero tengo que ir por todas las cosas al local ahora. Y ya ponerme y ya. La carriada es lo que me da flojera. Pobre Carlos. Están ahorita tres chicos, mi papá y Max, y Carlos, pero, no, dos chicos. Mi papá, Carlos y Max. Y entonces así va a ser más fácil toda la camina. Va mucha gente. Voy a ver la representación. Ay, que sí está triste. Bueno, a mí sí me da tristeza ver eso. Hola. Sí, bellecitas, ya nos instalamos. Ay, pobrecitos, traían los niños. Luciano me ayudó un montón. Traía una caja, los niños caja, hay otra caja. Este, pero ya, ya por fin, ya nos pudimos instalar. Ahora voy a ir por unas cosas al local, pero no quiero dejar solo los niños. Bendito Dios que ayer vendimos bien. De verdad que Dios es muy grande. Y casi fue en la noche, belleza. Habíamos estado bien. Pero miren. Ah, les digo, ya fue casi en la nochecita. Yo creo que hoy voy a ser más virgencitas. Y ahí tengo casi listas otras velitas. Pero se ve bonito, se ve colorido, miren. Y aquí está todo lo de Michi. Que los aretes les hizo estas cajitas y le quedan bastante bien. Y bellecita, ya estamos aquí en el bazar. Carlos me dice que está out. Pero ya acabaron la casa, toda la casa de mi papá. Mi papá ya hoy duerme en su nueva casa. Está bien padre. Y está bien cómodo porque así les digo que ya es la casa de los abuelos. Ya ahí se quedan los niños. Nos pueden echar la mano y muy bien. Y ya tenemos hambre, pero me habló Lore. Mi Lore hermosa. De verdad la amo, la adoro. Y me dice, pásame la misma cosa. Me dice, oye, no vayas a comprar nada de comer. Porque les compré unos pambazos. Entonces le dije, no, no, no. Me dice, entonces ahorita se la llevo. Pero como está todo esto de la representación. No han podido pasar, no los han dejado pasar. Me dice, ya voy para allá, flaca. Pero siempre viene al pendiente. Como ve que no podemos ahorita. Ve que Carlos está ya con la mudanza. Nosotros aquí. Entonces ella es una persona que así es. No con toda la gente. Ella sí puede ayudar. Siempre ayuda. Y de verdad que Dios nos bendice tanto. Con personas tan buenas en nuestra vida. Que nos apoyan tanto. Ya tenemos hambre, pero no. Ya nada más voy a esperar que lleguen los pambazos. Pellecitas de mi vida. Estamos, creo que ya comiéndonos las uñas. Ni parece Semana Santa. Esperamos que ahorita llegue más gente. Pero está tranquilo. O sea, ahorita está tranquilo. Pero les iba a enseñar un vestidazo de mi amiga Michi. Es un vestido que le hice a una mano, ¿verdad? Eso. Sí. No va a parar, ¿eh? Vean. Admiren eso. Trabajo mexicano. Trabajitas. 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 Oye, la parte de atrás está bien bonita. Trabajitas. Está bien bello. Si no te tardes. ¿En cuánto tiempo te la hicieron, amiga? En... Tres meses. Y le mandó a hacer uno a su hijo. Y su hija igualito. Igualito. ¿De dónde viene este trabajo? Este igual es de Oaxaca, de San Juan del Río. Pero, bellezas para las personas que estén interesadas. Pueden, eh... Ella les puede hacer para un dúo. Para niña. Y para... Pero pone el teléfono. El teléfono. ¡Oh! Ahí están los datos. Ahí se pueden comunicar bellezas. Bellecitas. Vamos para el local ahora. El calor está. Pero bueno. Miren el chino sin playera que se les rompió. Lo bueno es que le traje cambio de ropa. Chicitas, vine a la tienda. Y... Porque me van a cubrir, pero no han llegado. Allá estoy pensando. Ya es tarde. Ahorita ya... Es que le marqué y no me contestan. Y bueno. Ayer ya ni les conté que nos fuimos todos en la camioneta. Ahorita mi papá se tuvo que ir atrás porque no cabíamos. Llegamos bien noche. Llegué a dormir a los niños. Y dije ahorita... A los tres. A los tres. Y dije voy a hacer cosas y me quedé dormida con ellos. Entonces hoy nos paramos súper temprano. Y córranle y dístanse el desayuno y bla, bla, bla. Que ya les había contado. O que les voy a contar. Y así. Entonces este... Voy a esperarme un ratito y después ya nos vamos para... Nos vamos para... Para el bazar. Y Carlos... Ya acabaron de hacer creo la mudanza de mi papá. Se me dio la boca morada porque estábamos comiendo jicaleta. La tía Lore nos llevó de comer hoy este... Pambazos. Nos llevó un montón de pambazos y ahí estuvieron. Y le llevaron a los niños por jicaletas y... No, hombre, de verdad que son tremendos tíos. Tremendos, tremendos. Lo más que pueden apoyar ahí andan. Y ya vienen. Pero ahorita tengo que esperar a ver qué onda. No, miren, casi la tienda la dejamos vacía. Porque Mitzi tiene dos lugares donde se pone. Porque yo casi dejé todas las velas, ¿no? Pero es que la gente se concentra más en el centro, en el centro de valle. Aquí sigue con nosotros Luciano. Que hace rato me ayudó a cargar las cajas. ¿Cómo estaban, Luciano? Estaba pesada. Pero me ayudó. Le decía, ya, aquí, quédate. No, 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 ya me la llevo, ya me la llevo. Aquí anda. Aquí andamos todos. Y bueno, ya nos vamos, ya nos vamos a otra vez al bazar. Voy a dejar cargando mi celular porque... Es que se acaba muy rápido. Cuando estoy editando, estoy en la calle. A este celular como que no le dura tanto, tanto la pila. Pero bueno, ya íbamos con lo de la mudanza. Ya está bien. Mi papá y Carlos ya acabaron la mudanza de la casa. Y gracias a mi amiga Mariana, que de verdad, bueno, es la mamá de Luciano, que nos prestaron la camioneta. ¿Del que está acá atrás? Y hay gente que me pregunta, ¿por qué no contrataron la mudanza? Porque se nos hizo, bueno, por economía, obviamente. Y porque mi amiga me dice, según yo ya tenían la mudanza, ya nos habían dado el precio y todo. Y dije, pues sí. Y después me dice mi amiga, no, amiga, no gastes. Aquí está la mudanza. Vamos, contrátate unos chavos. La camioneta. Le dije, sí. Me dijo, sí, claro, aviéntate. Ellos tenían mueblerías. Me dice, ¿qué hacíamos nosotros? Y sí ha sido rápido y fácil, creo, relativamente. Porque también le pregunté a Carlos, ¿cómo está? Me dice, fíjate que ha sido cansado, pero fácil. Y ya. Fíjense que noto en los comentarios como definitivamente las mujeres somos unas mujeres machistas, la mayoría. No puedo generalizar, no sé si la mayoría, pero mucha. Veo en los comentarios y digo, es una tristeza que no aprendamos nada con todo lo que está pasando. Es como la gente se crea falsas expectativas, ¿no? Veo en, pero es que tú, y dije, yo nunca te he contado nada de, o sea, yo no he dicho nada, ¿no? Tú sacas las cosas, pero así son las personas. Sacan conclusiones de la vida de la gente, y entonces digo, órale, ¿no? O sea, porque nosotros no tocamos temas de dinero, ni para bien, ni para mal. Nunca. La gente se va creando expectativas, ¿no? Pero así es como funciona. ¿Cuántas veces una persona le dice, no, es que ese es así, así, y lo conocen? Y es como, sí, esa persona sí, pero tú ni lo has tratado, ¿no? O luego me ponen, esto es así. Y, ah, les digo, entonces la gente se va creando expectativas, pero así somos los seres humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita veo los comentarios, y es que, pero digo, ¿y de dónde sacan esa conclusión, no? Porque yo nunca he dicho nada, ni para bien, ni para mal. Entonces la gente se va haciendo expectativas. ¡Hola, bienvenidos! Entonces, es increíble ver cómo podemos hacernos expectativas de algo, ¿no? Así, luego van los comentarios, digo, es que no es un comentario, es una afirmación, y una afirmación nadie la puede dar, ni aunque yo esté viendo lo que estoy viendo, porque estoy de acuerdo en la interpretación, pero así somos. Y bueno, belleza, siempre que alguien pone un comentario, siempre, ¿no? Da para un tema, y como les dije, la vez pasada, los comentarios nos dan a conocer más de lo que somos nosotros, que de lo que decimos de la gente, y así son las cosas. Muchas gracias por haberme acompañado en otro blog, mis bellezas hermosas, se los agradezco con todo mi corazón, por centrar a su hogar, de verdad se los agradezco con todo mi corazón, y nos vemos hasta la próxima.